En la selva o en la montaña, utiliza vestimenta gruesa, botas altas y repelente contra insectos. No compres animales y plantas silvestres, ya que es ilegal y está penado por la ley. Recuerda cumplir las reglas en parques nacionales y otras áreas naturales. Estos son algunos tips que te recomienda Mintur para que pases en familia las temporadas más chéveres. ¡Gracias!